Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy estoy súper emocionada, creo que no les he hecho un video de estos, wow, en años, no sé si alguna vez lo hice antes en el pasado, sé que siempre les ando dando mis tips aquí y ahí, mientras yo voy aprendiendo errores que hago cuando hago cierta cosa, se los digo a ustedes, pero en sí un video así, no. Bueno, entonces este día estaba yo preparando mezcla, bastante mezcla de pastel de vainilla, mi receta está disponible en mi página web por si gustan comprarla, es la que utilizo yo para hacer mis diferentes variaciones, ya sea cítricas, de fruta, ya sea de nueces, pequeñas alternaciones, hay veces como a de cuenta la de nueces, le cambio un poquito de la harina por a de cuenta harina de almendras para que tenga ese sabor natural. Ustedes saben que no me gusta darle el sabor a mi pan con solo el extracto, sino agregarle el componente, le da una mejor calidad a tu pastel, mucho más natural, más rico, I mean overall. Pero entonces vamos a comenzar, pues una de las pequeñas cosas que diría yo que les sugiero a ustedes es usar ya sea utensilios, ya sea de plástico, silicón, o stainless steel, eviten tratar de usar de madera, eso contra cross contaminate a lot, no se limpian igual como si fueran estas. No sé si han notado, pero es casi siempre lo que yo utilizo para mis postres, jamás vas a ver que yo utilicé de madera, están perfectas si tú vas a cocinar para tu casa, pero para negocio no. Los glass bowls, de hecho yo no los recomiendo porque tienen más posibilidad de poderse quemar ya de cuenta si estás haciendo caramelo o algo, por eso es que siempre trato de usar estos bowls que son sin estilo para no tener problemas. Tiempo en el refrigerador es una de las cosas que a veces se nos olvida o se nos puede pasar tantito, pero por decir, por ejemplo, mi refrigerador siempre está entre 4 a 6 centígrados, que es un poco moderate. La humedad es lo que a mí me gusta tenerlo, al igual cuando ya tengo mi pastel listo, una de las cosas que yo me fijo es que si yo tengo otras cosas en el refri, ya sea huevo crudo, cosas así, cosas crudas, entonces los separo. Yo sé que para algunas si tú cocinas desde casa y no haces todo esto, tienes como, estás compartiendo, puede ser algo difícil, pero te sugiero que entonces, hay cuenta, en el rack de arriba pongas, no sé, todas tus carnes que tú tengas y guardes un rack específicamente solo para guardar tus pasteles, si es que no tienes un refrigerador que sea completamente para eso. También hay cuenta, a veces yo preparo un caramelo o lo que sea que yo vaya a preparar y siempre, siempre le sugiero que le pongan una fecha. Yo sé a veces cuando vamos empezando, porque esta era yo antes, de que yo decía, ay, pues obviamente me voy a acordar, apenas lo hice, me voy a acordar de cuando lo hice, no lo voy a confundir, pero a veces pasaba de que estaba en medio de mi receta, en realidad sí ocupé hacer más caramelo, después es muy fácil hacerte bolas, es lo que te quiero dar a entender, así que ponles una fecha de cuándo lo utilizaste y cuánto tiempo te va a durar allí. Si ya sabes eso de memoria, entonces puedes tratar de evitarlo o puedes evitarlo, pero sí te sugiero que siempre le pongas fecha. Ahora, para lo que es en la mezcla del pan, todo eso, yo en lo personal siempre, siempre utilizo mi leche a temperatura ambiente, mis huevos a temperatura ambiente, todo lo que sea, el refri lo preparo mi mezcla a temperatura ambiente. Creo que saca la consistencia ideal, no tengo problemas con que se me corte, nunca, nunca tengo esos problemas. Ahora, para el tiempo de la cocción, yo en lo personal horneo mis panes a muy baja temperatura, por el de vainilla siempre lo hacía un poquito menos, pero porque pues no quería que se me poniera súper cafecito y más que nada la mezcla de vainilla siempre es un poco más espesa que la de chocolate, que ahora por lo general los horneo al mismo tiempo porque ya sea el de chocolate está bien diluida la receta que yo utilizo, que requiere más tiempo en el horno y pues yo no quiero un pastel seco al final del día. Entonces la manera en que yo evito un pastel seco es haciendo eso. Mis pasteles siempre duran un mínimo de 45 minutos hasta una hora, hora 10 minutos, dependiendo el tamaño del pastel, pero como pueden ver siempre tienen su buen grosor de 2 pulgadas mínimo y ya pues tú decides qué altura y así tú vas a trabajar con 2 capas, 3 capas, 4 capas. Pero a la hora de la cocción, si tú la ideas como que tus pasteles se están hundiendo, no sabes por qué. Una, obviamente no puedo hablar por todas las recetas, todas las recetas pueden ser muy diferentes. Yo en lo personal siento que mi receta es very forgivable, pero muy perdonable, si se puede decir. Si tú le estás liando, algo que yo intenté en el pasado es, obviamente cuando tú precalientas tu horno, hay cuenta, tú dices ya está a 350, ¿va? Pues a la hora de que tú hagas tu horno para meter tus charolas, bajas esa temperatura. Entonces te sugiero que le subas 5 a 10 grados más y ya en cuanto tú vuelvas a cerrar tu horno, bájale a la temperatura que tiene que estar. Eso solo si estás batallando mucho con que se te hunden. Yo en lo personal, como les digo, yo no tengo un problema, pero sí es algo que yo aprendí, que les paso el tip por sí es de ayuda para ustedes. Pero como les digo, yo horneo mis pasteles a temperatura muy baja, que unos a veces se sorprenden. Yo sé que hay chicas que me dicen, Verónica, asegura, no te equivocaste, no cambiaste los números o algo. Digo, no, yo lo horneo súper, súper bajito, pero créanme, por eso también tengo un pastel tan húmedo a pesar de todo el tiempo y muy bonito color también. Nunca está, you know, su cafecito porque recuerden, en cuanto más oscuritos están, más secos se están poniendo por la orilla. Al igual, una de las cosas que te sugiero que cheques es tu mantequilla. ¿Qué porcentaje de grasa tiene tu mantequilla? Te recomiendo que si puedes encontrar una que sea un mínimo de 82% de grasa, utilices una así. Puedes, you know, jugar un poquito cuando es como mezcla para pastel, que aún así yo siempre les sugiero, porque en cuanto mejor calidad tengas de ingredientes, mejor calidad de pan, overall. Pero más que nada, cuando estás preparando cosas con chocolates, sí, fíjate que tenga un mínimo de 82%. Esto te va a ayudar en la consistencia de tus productos, más que nada al final, en tu resultado final. Por ejemplo, es muy importante como para el buttercream, esto te va a ayudar a mantener las figuras que quieras hacer utilizando el fondant, te le va a dar mejor consistencia overall, más firme. Entonces sí, se importa la calidad de mantequilla que estés utilizando. Y otra de las preguntas es que si tu harina importa. Yo en lo personal utilizo All Purpose Flour y nunca he tenido un problema con la receta que yo preparo. Sé que, a de cuentas, si estás teniendo problemas, utiliza algo como Cake Flour, que ya le ponen un poco de corn syrup, de corn syrup, de cornstarch. En la mezcla, obviamente tendrías que tomar eso en cuenta a la hora de ponerle precio a tus pasteles, porque es un poco más caro. Yo siento que mi receta es súper, súper económica. Yo, a veces se los he mencionado en el pasado, yo invierto 16 dólares en ingredientes por un pastel de 6 pulgadas. O ya con caja yo invierto 18.63 por ahí. Y yo lo vendo en 145 empezando. Eso es sin contar toppers, sin contar los globos, nada de eso. Entonces yo siento que es una receta que ustedes miran y dicen, pero es mucha mezcla para un pastel. Pues al final del día eso es lo que yo gasto, no sé de ustedes. Pero más que nada la calidad no se compara y yo eso es siempre lo que miro, no miro el precio. Yo la verdad, nunca, nunca me he puesto a, oh, yo voy a elegir esta receta porque esta es la más económica. No, de hecho yo solo lo voy preparando. Y ya cuando yo mire que es algo que me gusta, pues ya al final es cuando yo ando viendo a cuánto lo tengo que vender para yo poder sacar mi máxima ganancia, porque nunca voy a escoger algo por más económico. Y los clientes que me escojan a mí, voy a saber que es porque ellos buscan calidad y no solo por económico. Porque es algo que yo nunca, yo nunca me he promocionado como económica, pero sí te puedo asegurar no tan solo un pastel bonito, pero un pastel húmedo rico en sabor. Y pues bueno, esto es algo que sí mencioné yo mucho más seguido en mis videos, pero no queda de más dejárselos por acá en este video también. Y eso es utilizando un Gram Scale. Entonces una báscula para pesar tu comida es la única manera que vas a tener siempre, siempre la misma consistencia, misma textura de tus pasteles. Como pueden ver, este lo estoy haciendo a mano porque es bastante mezcla que mi batidora, ni las dos batidoras juntas la iban a poder hacer. Pero también antes de yo invertir en otra grande, hay cuenta, esta semana sí estuvo súper ocupada, no quiere decir que siempre sea así. Ya cuando yo mire, ah no, pues siempre, siempre está así. Ok, ahora sí invierto. Ustedes saben, yo no soy coda para mi negocio, pero también miro donde ya es tiempo y donde hay cuenta de qué me sirve comprarla si todas las otras semanas sé que fácil en mis dos bastidoras la hago perfectamente y la otra solo va a estar por ahí mientras ahí como quede estorbo, ¿no? O me va a convenir siempre estar lavando un bol gigantesco, gastando más agua y todo, por en realidad no, ni para llenarlo, you know. Pero un gramscale siempre, siempre te va a ser de mucha ayuda, especialmente de cuenta, esto de aquí pues tocó, que esta semana me tocó prueba de vainilla, ¿verdad? Pero ustedes saben, como utilizo una sola receta, yo para esto pues yo tengo mis medidas específicas para lo que es cada medida de pastel. Entonces yo fácil, si ocupo mil gramos de mezcla para este y yo ocupo tres mil para este, pues ya nomás lo separo y ya le agrego yo el saborizante a cada uno, las fresas a uno, el nuez al otro, X cosita, ¿no? Se lo agrego y ya sin tener que medir todo por separado, ¿no? Que pues ocupo semi-pastel de fresa, que ocupo semi-pastel de limón, ¿no? Porque pues ya todo lo vas a poder hacer uno en uno solo. Pero pues para eso necesitas trabajar con gramos para poder saber cuánta mezcla o ya, qué tanto te rinde una mezcla más bien. Pues espero les haya ayudado este video, les haya servido de algo. Como les digo, es nomás contenido que yo tenía allí, pero dije, lo voy a aprovechar y para hablarles un poquito de esto, ya que pues no es algo que obviamente hablo en cada receta. So, adiós, hasta la próxima.